Me tiro bien culero, eh Recordemos que es lo que pasó la última vez Pero vean que hermoso salgo volando Como si fuera un pinche muñeco de trapo cualquiera Bienvenidos sean todos a esta bonita, preciosa, hermosa, agradable y entretenida sección Que se llama 5 minutos o menos Contam Raider ¿Ya se dieron cuenta que no latino a pinches nada? Alguien me vio, no se quien me vio, pero es momento de entrar en pánico Esa es mi manera de entrar en pánico No saber que pinches hacer No saber en donde están esos cabrones Y desangrarme No entiendo como diablos no se muere de una hemorragia Todavía Fíjense por favor el número de disparos Uno Dos Y Tres Chingón, ¿no? Chingón Este cabrón se levanta Y yo tengo el descaro de fallar Pero mire usted Qué bonito Miren la manera En la que fallo Por cierto No le presten atención a la botella Al arco Al brazo Ni a la cuerda Todo va de maravilla Esta madre se debería de llamar Tomb Raider Las botellas intangibles Pinche entorno intangible Shit Voy a acabar las Putas flechas Pues claro que sí Se acaban Las pinches Flechas A ver, a ver Vamos a hacer algo Vamos a contar Las veces En las que fallo Va una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ya no sigo contando Porque me dio mucha pena Poner el video completo Así que dejémoslo en seis Y me fue bastante bien Será mejor que se agarren a sus asientos Porque ya viene la parte aburrida De todo esto que traté de hacer Y que no sabía cómo hacer Este es el tiro de la verdad El definitivo Con el que podré demostrar Si soy Un chingón O no No, no puede ser Ok, esta es una nueva oportunidad Yo sé Que puedo hacerlo Solo necesito Concentrarme Y disparar No mames Ahora si ya Te tengo Cabrón Después de tanto andar corriendo Y jugando a las atrapadas Al fin Pude encontrar La manera De vencerlo Pero no sirvió Pero lo chido es que Si le agarré el truco ¿No? Y es aquí En donde descubro Que ya sé Que es lo que Tengo que hacer Pero igual No lo hago Puta madre Puta madre Puta madre Espero que les haya gustado este video Y que se hayan divertido Así como yo me divertí la primera vez que jugué esta madre También me desesperé Pero también me divertí Yo soy el indestructible 007 Pueden seguirme, compartir este video Y darme like o dislike Lo que ustedes quieran Nos vemos la próxima